En el principio creó Jesús, la oscura noche que puedes ver El bello día creó también, el día primero nos quiso hacer Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios El firmamento en su inmensidad, con su palabra lo pudo crear A esto el cielo le quiso llamar y el segundo día vio terminar Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios Él hizo la tierra también, el mar, el árbol, la planta medicinal Creó ricas frutas también, el maní, el día tercero los hizo por mí Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios El cuarto día nos llega el sol, que desde entonces nos da su calor La luna y estrellas me guiarán, si quiero pasear en la oscuridad Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios El quinto día creó el Señor, la gran ballena y el tiburón Al cocodrilo y al ruiseñor, la gran lechuza y el camaleón Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios El sexto día creó al león y al elefante tan fortachón A la serpiente de Cascabel, también al hombre y a la mujer Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno proviene de Dios El séptimo día por siempre será, en toda la tierra el guía especial Jesús lo escogió para reposar, por eso lo quiso santificar Es la creación bello donde Dios puede esperar en todo su gran amor Cuando sientas penas o algún temor, recuerda lo bueno Recuerda lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno Proviene de Dios Vuelta lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno Vuelta lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno Luego news Subtitel против